Para esos momentos tan especiales, ella siempre tiene un plan. Un plan apetitoso. Un plan original. En su búsqueda, aprenderá de creadores y artesanos que dan belleza a los objetos más cotidianos. Porque mi plan es inspirarlos a convertir pequeños momentos en imborrables recuerdos. Plan B. Aprendiendo a celebrar con Virginia de María. Sábado, 11 horas. Por Mega Plus.